Yo quiero volver a estar, no no sé la canción, porque no tengo karaoke, porque yo necesito leer la canción. Escuchen a mi hijo, el cumpleañito, el cumpleañero. Aquí estamos brindando, ahora este día tan hermoso, ¿verdad mami? Ven, te brinda con abuelita, ven, miren que ven a mi nieta, vamos a brindar, yo no te dije besa, vamos a brindar. Espérate, mira, se me sale todo. Me enamoré por eso. Mira mi gente, no me la sé. Me va. Me muero por besarnos cuando cayó. Baila, baila aquí al frente de la gente. Mira, machanta, dale, adombra. Ave María. Baila, baila bachata, baila bachata. Mira cómo está bailando bachata. Aquí, aquí. Baila bachata, bachata, bachata. Esa cabrón canta mejor que mal canta. Baila, baila bachata. Baila, baila bachata. Baila, baila bachata. Alondra. Alondra, es upside down. No está. Sí, es upside down. No está. Alondra. Alondra. Quiero ver, Alondra. slide. ¡Gracias!